Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ojo a lo que nos acaba de presentar la gente de Citroën Un coche bastante loco en su concepto, en sus formas, un coche que se llama Citroën Olli Y que nos presenta una nueva perspectiva de futuro de la marca francesa Por materiales, por lenguaje de diseño y por los conceptos en sí que nos presenta este nuevo Citroën Olli Así que si os parece, vamos con la intro y vamos con todas las claves del nuevo coche de Citroën ¡Vamos con la intro! Vale, ¿qué es lo que tenemos que saber de este nuevo Citroën Olli? Bueno, pues lo primero es que es un coche totalmente eléctrico que lleva una autonomía de 400 kilómetros Esta es la primera clave, pero no es la más importante Porque realmente lo más importante que hay tras este Citroën Olli es cómo se han concebido En primer lugar, el diseño en sí del coche Y en segundo, los materiales que se han empleado para hacerlo ligero Porque estamos acostumbrados a que los coches eléctricos sean coches pesados Sean coches que llegan a las 2 toneladas Sean coches que incluso la superen con crece, ¿no? Estos 2.000 kilos Y sin embargo, el Citroën Olli, aún teniendo unas dimensiones de subcompacto Mide 4,2 metros, ¿no? Estaríamos hablando de un peso de solo 1.000 kilos Un peso difícil de llevar a producción Tenemos que tener en cuenta que este coche es conceptual Pero que nos deja, tras esta idea, ¿no? De un coche de 1.000 kilos Nos deja con la reflexión de que quizá deberíamos estar investigando En nuevos tipos de materiales Dejar aparcado a un lado, no demasiado lejos El aluminio, la fibra de carbono Y pensar en materiales más económicos Más ligeros Y que puedan aplicarse también al automovilismo Y en este caso, Citroën ha recurrido al cartón Sí, al cartón Y a la fibra de vidrio Para dar forma a los paneles de la carrocería De este Citroën Olli Una carrocería que, sea dicho de paso Nos presenta, bueno, pues formas bastante particulares Formas muy rectas Formas muy cuadradas Formas excesivas Tenemos un conjunto muy recargado Y al mismo tiempo Pues un conjunto que os voy a reconocer A mí me ha parecido A mí me gusta A mí me gusta lo que nos ha presentado Citroën con el Olli Sé que va a ser polémico Porque sé que no es un diseño apto para todos los públicos Pero a mí estéticamente me ha gustado Pero entiendo que haya críticas Y entiendo que ahora en los comentarios Me descaña Porque, bueno, pues Sé que es un diseño que va a polarizar bastante Ahí tenemos esa línea bien recta para el frontal Líneas también muy rectas para la línea de los cristales Tenemos esos paragolpes bien cargados Esos pasos de rueda también bien musculosos Y tenemos también el hecho Que estamos hablando de no un sub Sino un pick-up Pero, como os decía antes Con dimensiones de subcompacto En el interior, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues un despliegue de color bastante destacado Yo pondría el foco sobre todo En esos asientos delanteros Se ha utilizado de nuevo materiales reciclados Se habla de impresión 3D Y tenemos de nuevo soluciones ligeras Como os mencionaba en los asientos Luego, si sacamos de la ecuación El color tan llamativo que le han puesto Podemos ver hasta cierto punto Líneas un tanto minimalistas En la línea principal del salpicadero Y luego también mencionar Pues la integración, por supuesto Con nuestro smartphone De cara al apartado multimedia ¿Qué sabemos en el apartado mecánico? Pues realmente nos han hablado De pocos detalles No nos han dado una cifra de potencia No nos han hablado De la mecánica eléctrica Que va a acompañar a este Citroën Y lo que sí que nos han dicho Es que tenemos una batería De sólo 40 kWh Que es una batería relativamente pequeña Si lo miramos bajo Bueno, pues bajo la perspectiva De las baterías que estamos viendo hoy día Y como muchos fabricantes Solucionan el ofrecer Una cifra de autonomía destacada Y que llame la atención del público A base de poner paquetes de baterías Muy, muy, muy grandes Y por lo tanto muy, muy, muy pesados Aquí tenemos un paquete de baterías Relativamente compacto 40 kWh Que nos deja con 400 km de autonomía Gracias a que es un coche ligero Un paquete de baterías Que vamos a poder cargar Del 20 al 80% Aproximadamente en poco más De 20 minutos Y eso sí En el apartado técnico Tengo que daros una mala noticia Y es que este coche No supera los 110 km por hora Y esto me parece Fijaos A mí el Loli me ha gustado por concepto Me ha gustado por diseño Me ha gustado que busquen nuevos materiales Para hacerlo más ligero Me ha gustado su interior Ahí tenemos también a Goodyear Desarrollando unos neumáticos Específicos para el coche Pero luego Sin embargo me encuentro Con 110 km por hora Que ok Todos sabemos que Muchas marcas están limitando La velocidad máxima De sus coches eléctricos Pero Que menos que 160 km por hora Que menos que 130 140 km por hora Que tenemos Determinados países En la Unión Europea Donde tenemos 130 km por hora De velocidad máxima Como limitación Pues que menos que Tener un poquito más de margen 140 150 Venga va 160 km por hora Pero 110 km por hora Evidentemente se antojan Como pocos km por hora Como velocidad máxima Pero bueno Como os decía al principio Es un modelo conceptual Lo que tenemos que entender De este Citroën Oli Son ciertas claves de diseño Que veremos Aplicadas en coches De producción Más adelante A lo largo de los próximos años Soluciones de materiales Soluciones de Cómo se ha concebido Ese salpicadero delantero Conceptos Al final Que nos está introduciendo Este Citroën Oli Como Bueno pues Ventana Al futuro De la firma francesa Así que Cojamos con pinzas Lo que hemos visto En este Citroën Oli Quizá también la intención Por parte de Citroën De lanzar un subcompacto Totalmente electrificado Ya sabéis El tipo de conceptos El tipo de ideas Que tenemos que extraer De un modelo conceptual Así que Ahora Toca hacer el ejercicio mental De desgranar A este Citroën Oli E ir aplicando En los conceptos En los futuros próximos En los futuros Lanzamientos De la firma Del Chevron En los futuros lanzamientos De Citroën Así que con esto Llegamos al final De este nuevo vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido Interesante Os estaré leyendo ahora En los comentarios Para ver Qué os ha parecido a vosotros Este Citroën Oli Espero poder verlo En directo Próximamente Espero que haya Algún evento Donde la marca Nos lo enseñe Y os lo pueda grabar Y os lo pueda enseñar Más en profundidad Y con esto ahora sí Me despido Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo ¡Chao! ¡Chao!